La profesora hace algunas semanas denunció públicamente, está recibiendo presiones, está recibiendo algún tipo de intimidaciones para que renunciara a su cargo, toda vez que por voz de su jefa superior, que es la subdirectora de educación preescolar en el estado de Veracruz, la licenciada María de Lourdes Fonseca Huerta, este cargo de supervisor escolar le iba a ser asignado a una recomendada de Rogelio Franco. Eso por propia voz de esta servidora pública. En fechas pasadas, el 5 de septiembre, como una forma de presión en contra de la maestra, se le inició un procedimiento administrativo, supuestamente por algunas quejas de docentes. Ella acudió aquí a la ciudad de Jalapa, al momento de que se le estaba instaurando el procedimiento, hubo una serie de irregularidades. En ese momento que se le estaba instaurando el procedimiento, no le hicieron saber en qué consistían las acusaciones, quiénes la acusaban, ni tampoco se le hizo mención de ninguna prueba de cargo. Por el contrario, lo único que se le entregó fue un documento en el cual contenía su declaración. Este es el único documento que se le entrega a ella, en el cual solamente consta exclusivamente su declaración. Y esto en estricto derecho es ilegal. Toda vez de que se le debió de entregar, se le debió de haber entregado acta circunstanciada completa. Este escrito se le ha solicitado a la autoridad educativa que entregue copias debidamente certificadas, pero se han negado sistemáticamente y tenemos el temor fundado de que vayan a intentar sancionar a la maestra, supuestamente argumentando que no declaró. Si esa supervisión hubiese estado acéfala, lo que legalmente debió de haber correspondido es que uno de los profesores que presentaron la evaluación a cargo de supervisión debió de haber entrado ahí, pero no es el caso. Ahí entra una persona como encargada, porque prevemos que lo que pretenden las autoridades, en este caso el secretario de gobierno, es poner momentáneamente a una persona que se tranquilice el asunto y posteriormente colocar ahí a su recomendada. Gracias. 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 Gracias.